Si no me quieres tuyo, te compenso, perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si yo te quiero? No hay necesidad que me desprecien, tú ponte en mi lugar a ver qué harías, la diferencia entre tú y yo sería corazón que yo en tu lugar, que yo en tu lugar. Si, si te amaría.